Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar, muchacha pájaro mi cielo azul, no te separe ya de mí, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el dolor, de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, cuando campanas cuando te siento.